El torneo clausura, además con una victoria que siempre es importante comenzar así y si me permiten sacarlos un poquito de lo que fue el partido el día de hoy que nos cueten un poco la sensación a partir de la partida de un jugador como Pablo Lavandeira de todo lo que pasó y de lo que les deja la salida de Pablo porque sabemos, Hernán, que en tu caso era un jugador que además de ser tu compañero tenían una amistad muy grande y Chicho, un jugador al que tú le renovaste la confianza del año pasado terminó siendo importantísimo en el bicampeonato también. Muchas gracias. Bueno, del partido sabíamos que íbamos a enfrentar a un buen equipo siempre todo inicio es complicado, no es fácil el partido de ahora no fue la excepción fue un inicio de clausura que nos costó acomodarnos en el campo de juego una vez que agarramos la pelotita comenzamos a crear, comenzamos a organizar y comenzó el equipo a ir progresando y a agarrar un poquito más de confianza con la pelota llegaron los goles rápidos, eso ayudó también para después manejar el partido. Nos hemos tenido muchos temas y seguimos teniendo muchos temas con los lesionados, venimos arrastrando eso de la seguidía de partidos y de los dos torneos, pero bueno, recuperando a todos estoy seguro que el equipo va a seguir mejorando, va a seguir mostrando los compañeros de la selección han venido después de un viaje bien largo pero están acá siempre haciéndose presentes y compartiendo con el plantel y muy contento y de hecho felicitaciones para el equipo y al plantel de jugadores que se dio íntegro después, en el caso de Pablo, sí, nos da mucha pena de hecho él ha sido un jugador importante el año pasado, este año entonces el cariño, el estima y el respeto por Pablo siempre ha sido un profesional a carta cabal, pero son decisiones que a veces uno toma, en este caso lo tomó Pablo, la aceptamos la aceptamos por viendo siempre lo mejor, siendo empático y viendo lo mejor para el futbolista también así que el cariño y el respeto por Pablo por todo el tipo que compartió con nosotros y ojalá que le vaya muy bien a él y a su familia Yo sobre Pablo, obviamente que nos duele como se fue Pinto, como se fue Joao porque son jugadores importantes para el club pero queda el cariño, la admiración, el respeto por la entrega que siempre dieron, que siempre hicieron con Pablito tengo una amistad muy buena, muy linda y obviamente me duele como amigo, como compañero como colega, pero sé que por ahí es lo mejor para él hoy buscar una oportunidad diferente como dice Chicho, si él realmente buscó esa oportunidad seguramente que era por su bien entonces estoy feliz de que se le haya dado esa posibilidad bien por el club también, si le abrió las puertas a una posible mejora para él así que le deseamos siempre lo mejor porque es una gran persona más allá de un gran jugador de fútbol Guillermo, ¿qué tal? Buenas noches, Hernán, ¿cómo están? ¿Qué te deja este tema de la jugada del VAR? En la Copa les pasó hoy día les pasó un poco lo contrario a lo que les pasó en la Copa en la Copa por jugadas mínimas digamos terminaban con situaciones en contra hoy fue a favor ¿Qué analizas ahora con el tema de que el VAR ha llegado a la Liga 1? ¿Cómo tomaste esta situación del penal? Y lo mismo para ti, Hernán un poco una situación como le decía Guillermo lo contrario a lo que viviste en la Copa con ese offside mínimo que te cobraron ahora fue un penal con una invasión y pudiste repetirlo y anotarlo ¿Qué sensación te deja y cómo tomar este tema del VAR ahora en la Liga 1? Gracias De hecho que sí estoy de acuerdo con el VAR que va a ayudar mucho la tecnología para algunas decisiones que tienen que ayudar a toda la terna arbitral me hubiera gustado a mí lo dije también en la semana que antes del VAR hubiéramos mejorado la calidad del campo de juego a nivel nacional los campos de juego los estadios que son muy importantes para el buen desenvolvimiento de los jugadores entonces de hecho que ayude el VAR de hecho que ayuda la tecnología siempre está ahí siempre nos va a ayudar pero me parece a mí más importante que la infraestructura también entonces ahora si soy al revés no soy nadie para criticar pero yo voy más por los campos por los estados de los estadios por las entradas al momento que vamos a los diferentes estadios a nivel nacional por las comodidades por el agua parece mentira por la luz que a veces nos la cortan y que no debería pasar bueno este eso es lo que te puedo decir después las situaciones de los partidos son así en Copa no fueron a favor salieron muy descontentos pero ahora el VAR lo maneja gente como lo dijo el profe José entonces ellos son los indicados ahora ver de arriba con una pantalla se hace más fácil ver y hasta tienen tantas facilidades y tantas cámaras para ver las situaciones que a veces nosotros no las vemos ¿no? esta vez fue a favor y bueno nos ayudó para abrir el marcador yo comparto con Chicho lo que dijo sobre los campos de juego y el VAR el VAR me parece un necesario una herramienta necesaria para ayudar a los a los árbitros a tratar de equivocarse lo menos posible que tengan un soporte como lo es el VAR me parece muy buena la idea sí hay que buscar diferentes alternativas y viendo cuáles son los lo principal yo creo que lo principal para ir a los campos pero bueno hoy ya está el VAR vamos a disfrutarlo vamos a aprovecharlo y digo lo mismo que dije con el Partido Libertad el VAR es una herramienta para ayudar a los árbitros sea a favor sea en contra no interesa lo importante es que ayude a tomar la mejor decisión y que sea justicia en cada partido a veces nos va a tocar en contra y a veces en favor como hoy pero yo creo que es una herramienta válida Chicho Hernán felicitaciones por el triunfo a los dos Guillermo te pregunto por el Paranaense lo que viene para Alianza Lima este partido es vital tal vez por optar por una sudamericana con qué jugadores se puede contar de los que están lesionados y que se puede saber cuándo se recuperarían un tiempo aprox de Costa de Zabac de Peruzzi de Andrade y para Hernán qué se siente con los 38 goles ser el goleador histórico extranjero de Alianza Lima bueno primero contesto yo primero quiero felicitar a Hernán públicamente por el logro que ha tenido ser el goleador extranjero aquí en Alianza Lima con 38 goles me da mucha pena por Rosinaldo López que también es mi amigo pero bueno los dos son mi amigo y estoy muy orgulloso de Rosinaldo y de Hernán te felicito después el tema de los lesionados nos está arrastrando mucho hasta ahora ya está saliendo un poquito de esa etapa Andrés Andrade el mismo Pablo Saba esperamos mañana poder tener un poquito más con más carga con ellos y yo pienso que son los más próximos para que nos puedan acompañar Gaby quizás en la próxima semana después del partido con Paranaense lo mismo que Gino entonces ahí vamos recuperando a la gente esperemos que que en el transcurso de los de los partidos el plantel se vaya a hacer más fuerte haciendo más fuerte y ya con todo el plantel recuperado y no tengamos y dejemos de lado esa mala racha de los lesionados en lo personal muy feliz por hacer parte pequeña parte de un club como Alianza para mí es un orgullo el día que firmé con Alianza busqué en Google cuántos goles tenía el goleador histórico extranjero primero busqué el de Alianza obviamente y dije no me dan los años pero el extranjero dije voy a llegar allá no sé en cuánto tiempo pero dije voy a llegar allá y empecé a anotar en las notas todos los goles que hacía durante el año y fui buscando 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 ese objetivo y gracias a Dios hoy se dio muy feliz y agradecido con cada uno de mis compañeros que me tocó que me tocó jugar a cada uno de los cuerpos técnicos que me dio la oportunidad de estar ahí para poder hacer los goles y nada agradecer también a la gente que está siempre apoyando y que este logro es de todo el mundo de todo el mundo de Alianza no solamente de Hernán Barco profesor Guillermo hola Hernán felicidades ambos por el triunfo y en Cuba estamos en vivo para Radio Evasión profesor Guillermo decirle primero es los primeros tres puntos de cinco partidos que se juegan en Lima cuál es la perspectiva que hoy en día tienen de cara a esta primera etapa que van a disputar en Lima y a Hernán consultarle justamente mencionaba el tema de la racha que tiene justamente hecho historia prácticamente en Alianza decía el día lunes José Belina que me gustaría que esté un buen tiempo más con ustedes en Alianza y sobre todo una posible nacionalización queríamos saber cuál es tu opinión si te gustaría también nacionalizarte gracias a ver voy primero yo este bueno cinco partidos en Lima no salimos a provincia jugamos acá bueno ya son cuatro de hecho ganarlos todos eso es lo que queremos si queremos ser campeones tenemos que ganarlos todos no solamente los cinco partidos que tenemos en Lima sino todo lo que resta ese es el objetivo no solamente de mi persona como cabeza sino de todo el plantel entonces estamos muy enfocados queremos llegar a ese objetivo final cada partido nos va a costar todos los partidos nuestros han sido muy difíciles y yo estoy seguro que estos van a ser aún más hay que esperarlos todos y hay que ganarlos todos si queremos ser campeones ¿cuál es la pregunta? ah no el tema de de ser peruano de poder continuar en la Alianza Lima obviamente es una una gran oportunidad para mí un deseo personal también se lo manifesté al club el club obviamente está de acuerdo en que me haga peruano eso no me garantiza que me vaya a quedar el 2024 pero si abre una posibilidad mucho más factible después dependerá de muchas cosas y yo me tendré que ganar un lugar como lo vengo haciendo estos últimos años para poder renovar un contrato el ser peruano que tenga la posibilidad de ser peruano me va a garantizar un año más en Alianza si Dios quiere las cosas salen bien podemos seguir mucho tiempo juntos y esa es la idea de todo gracias Hernán gracias Guillermo gracias Buenas noches